Lo vamos a presentar rápidamente a nuestros invitados de hoy a Sunshine Café, Rubel DJ y Viko Zay. Master Rappers are in town. Okay, let's get down and boogie now. ¿Cómo se llama la que tú estás haciendo ahora? Rubén es el de la escuela. ¿Cuántos aquí se salen esa canción ya? Muy bien, ¿cuántos están colgados en la escuela? Los mismos, está bien, muy bien. Rubén, ¿cómo se llama la nueva canción? Bueno, la nueva canción se llama La Escuela Hace años. Fue dedicada en vida propia a un familiar mío y por eso fue que la hice para que todos los jóvenes y adolescentes cojan conciencia sobre la canción y creo que la de él también. ¿Cuál es la tuya, Viko? El mío es la recta final que se está escuchando ahora en radio y es dedicada a, no simplemente a todo Puerto Rico, sino a todo el mundo porque es un tema mundial por todo lo que está sucediendo ahora. ¿Por qué esa voz tan sensual que tú tienes? Bueno, porque... O sea, tienes este lado de acá, estas mujeres están aquí a punto de... Come on, girls. Take it easy. Come on, girls. Hay dulce para todas. ¡Oh! ¡Alright! Rubén. Rubén. Rubén, ajá. Eso fue mi papá que me enseñó a hablar así. ¿Ah, sí? Porque si, imagínate, yo voy a ir para un programa diciendo, Mera, no, porque ediste el disco mío, pues, ya tú sabes, va a estar en la niva, este, semana que viene. No, 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 no se puede. Hay que ser así, hay que ser así, exacto. Estás cogiendo mis clases de papizongo 2015. Rubén, eh, actualmente también Rubén está en el show de... Oye, Paquito, lo estoy mencionando, no me lo voten, ok. En el show de mediodía del Canal 2, ¿verdad? Sí. Tengo un espacio y quiero soltarle a la gente que está interesada en concursos en el rapeo, que la Coca-Cola va a estar auspiciando ese concurso, va a dar un premio de mil dólares para cada escuela. Va a dar el Nuyo al Atleti, donde la cual yo he visto, que está ubicada en Río Piedra, en Bayamón, y ahora nuestra nueva tienda en Ponce va a dar un certificado para todo el mundo, que los que concursen en el concurso, para toda la ropa. Los quiero soltar, ¿perdón? ¿Y las rayitas? No, no, porque las rayitas son aparte. Bueno, pero yo quisiera ver si yo puedo concursar en ese concurso. Puede, porque nosotros no tenemos distinción sobre personas. Después que está en la escuela, ¿tú está en la escuela? La escuela, claro, yo estoy en la escuela. Pero fíjate, yo quisiera ahora hacer un mano a mano con Rubén, y yo quisiera hacer un rap, dedicarle yo un rap a él y después él me dedica un rap a mí. ¿Qué ustedes creen? Ok, pero chico Rubén, cuando ustedes hacen los raps, ¿verdad? Ustedes como que tienen compañía. Pero antes, señoras y señores, como todos invitados, siempre le damos un regalito. Ya, todo eso no puede ser un regalito, así que vamos a presentar una vez más. ¡Con un fuerte aplauso! ¡Sí, sí! ¡A Rabón! ¡A Rabón! ¡Así! ¡A Rabón! ¡Así! ¡Así! ¡A Rabón! ¡Arabón! Espérate, no te vayas, Ramón, no te vayas,wno. vayas,azo. ¡Toma, aguántalo, aguántalo aquí! Vamos, hoy, hoy Ramón va a ser... Como la modelo esta de Super Sábado, que siempre sale con... Y Ramón vamos a regalarle a los muchachos un lindo arreglo... Enséñalo. Un lindo arreglo de Fancy Balloons. Fancy Balloons ahora decorando para Halloween. Además, Ramón, vamos a regalarle esta linda canastita, Ramón. No, pero tú aguanta esa también. Exacto. Y como si eso fuera poco, también le vamos a regalar productos de New Balance a los muchachos. ¿Y qué está en la tenis izquierda? ¡En el tren! Gracias, Ramón. Un aplauso para Ramón. Vamos a llamar a los muchachos. A los de... Los rappers. A los bailarines. ¿Están por ahí? Sí. Un aplauso para los muchachos, los bailarines. Voy para Capocho, vienen. ¿Cómo tú te llamas? Luis. ¿Y tú? Jaime. ¿Y tú? Zenón. Zenón, me falta... Si alguien, por favor... Si alguien tiene una botella de Clorox para meter la chola, para que se me despinte un poquito el pelo. Bueno, pues... Yo le voy a dedicar ahora este rap a Rubén, porque como él siempre anda por ahí rapeando, yo le voy a dedicar a este rap y después nos va a dedicar un rap a nosotros. Así que... Maestro Rodríguez. Oigan, esta historia que les vengo a contar, es la historia de mi vida, una historia para llorar. Desde que era chiquitito, todo el mundo molestaba, fue entonces que descubrí que la vida me apestaba, me apesta. Cuando estaba en la escuela, amiguitos no tenía, ya que siempre estaba solo, todo el mundo me oía. Solo una vez después de clases me invitaron a jugar baloncesto y en un mangle me tiraron al fondo. Salí todo mojado y oliendo a letrina, cuando al fin llegué a casa, mami me cayó encima. Me dio con una silla, una escoba y una mesa, me amajó por cinco días y me afeizó toda la cabeza. A los quince huí de casa, trabajó un tiempo de mozo, me tenían sin camisa y terminé tuberculoso. Cuando fui para el hospital, la ambulancia se quedó, me pusieron a empujarla y una helia me salió. Fue en aquel mismo momento, al cincuenta, yo me daba grite a los cuatro vientos, que la vida me apestaba, me apesta. Al cumplir los veintiuno me llegó el casamiento, mi mujer me daba pela, siempre me tenía hambriento. Cuando estaba bien contenta y no me daba pela, me amajaba una silla y me obligaba a ver novelas. Yo quería el divorcio, se lo dije en la cara, me dio cinco tubas y me tiró por la ventana. Fui a tener un hospital por un año y dos semanas, focando ver a firme, que la vida me apestaba, me apesta. Pasaron unos años y las cosas mejoraban, me casé con una vica que era calva y no hablaba, pero un día se me fue y me dejó lo que quedaba, me dejó una cama josa y una enema que goteaba. Ahora aquí me encuentro en un dichoso hospital, amargaba una silla sin poderme suicidar, pero ya no aguanto más, esta vida tan pureza, por eso sigo diciendo que la vida aún me apesta, me apesta. ¡Bravo! 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 Y ahora le toca a Rubén. Un aplauso para Sonchan, ¿viene? Yo siempre le decía que el alcohol en verdad hace daño, pero él a mí nunca me quise escuchar. Por eso esta canción se la voy a dedicar en donde quiera que la esté. Y eso, que el alcohol no hace daño, piénsalo dos veces. El alcohol a ti te pudo matar, y tú a tu familia la quisiste ignorar. Pensaste que el alcohol a ti no te hace daño, por eso mi canción te la estoy dedicando. Y te me ignoraste que yo te lo decía, en el cielo tú estás y que Dios te bendiga. Yo sé que mi canción tú la estás escuchando, siento que mi alma a mí me está hablando. Siento que su alma me dice en mi mente, cuéntale lo mío a toda la gente que escuche mi canción. Y no me vayan a ignorar el alcohol, a él lo pudo matar, yo siempre a él. En la noche le hablaba a tus amigos, a ti siempre te engañan, destruyen tu vida sin tener compasión. Y a tu madre se le rompe el corazón, ¿tú crees que tu madre está sufriendo? Y que tú te imaginas que se está divirtiendo, pues no, esta vez te equivocaste. En el alma de ella no seguirás hacia adelante, viendo que sus hijos te pierden el alcohol. Y a su madre le pierde el amor, estas son cosas que no puede ignorar. Porque así también se puede pasar el vestía. Bien limpio, sencillo y siempre en su cuarto, bien recogido. Toda su ropa siempre bien organizada, que hasta ropa de él. Yo siempre gustaba, peleaba conmigo casi todos los días. La madre de él a todos lados, lo seguía en su cuarto, gritaba, ya me tiene encantado. Ahora mismo miré a otro lado, pensó que los amigos a él le convenían y lo hizo peor. Destruyó su vida y eso, que el alcohol no hace daño. Y aquí estoy cantando, soncha en café, y todo el mundo del programa lo ve. Por eso ahora yo te quiero cantar, y mi compañero ahora se acaba de acercar. ¡Seguro! 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 Abro los ojos, me levanto, le vuelvo cero, y el porciento de la paz es cero. Crímenes, violaciones, mucha malicia, y no me entero de las buenas noticias. La culpa es de nosotros, el bajo mundo, el paraíso del señor vagabundo que sueña sin trabajar. Con mucha ambición, pero le falta mucha protección. La clase alta también tiene culpa de los actos, ¿por qué? Por la corrupción, exacto. Mata a la gente sin pena, esta es su misión. Hace que viven ganando dinero a montón. Los interroguen, fiscales, no busquen pistas. Cuenta pensar, hay que ser realistas. El rico invierte dinero de inmediato, después el pobre será el arrebato. Siempre lo mismo, es como drama, es como una película de fama. Siempre lo mismo. Heineke.